Llevame a ese lado del río Donde los abrazos son sinceros Solo me rodean los buenos y se respira la paz Llevame de nuevo hasta el Edén Donde yo pueda ser yo Me mantenga en la mirada y nos queramos sin temor Llevame de nuevo hasta el Edén Donde tú puedas ser tú No haya rastro de violencia si nadie apague tu luz Llevame, aléjame del ruido Susurrándome al oído que todo va a estar bien Donde el horizonte es rojo y verde Se construye fuerte el puente que nos devuelve la fe Donde es interminable el baile Nos envuelve limpio el aire que fusiona nuestra piel Donde el gesto simple es lo importante Y ensalzamos cada instante como el milagro que es Llevame de nuevo hasta el Edén Donde yo pueda ser yo Me mantenga en la mirada y nos queramos sin temor Llevame de nuevo hasta el Edén Donde tú pueda ser tú No haya rastro de violencia si nadie apague tu luz Llevame de nuevo hasta el Edén Llevame de nuevo hasta el Edén Llevame de nuevo hasta el Edén Llevame de nuevo hasta el Edén